Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Johan Rodríguez, ex de Santos, habló sobre la decisión de quitar a Fentanes de la dirección técnica. Eduardo Fentanes fue retirado del cargo como director técnico por los malos resultados que tuvo con Santos. Johan Rodríguez, campeón con el equipo de la Comarca Lagunera en 2001, aseguró que la directiva tomó una buena decisión. Con Fentanes ya no era un equipo con energía, era un equipo apagado, era un equipo sin luz, ya no veía un equipo comprometido, con ganas, con deseos, no veía un equipo que pudiera estar alegre, algo importante en un partido y para el fútbol, dijo en plática con récord. El exfutbolista aseguró que el cambio de estratega les vendrá bien a los jugadores de Santos. Mencionó que la mentalidad tendrá que cambiar para obtener mejores resultados. El cambio de entrenador me parece justo. Al final, cuando un entrenador llega a un equipo, el jugador siempre tiene otra mentalidad, le voy a meter todas las ganas, el corazón, para que yo sea el titular, el que esté en la banca tendrá el mismo pensamiento. Ahora sí, con el voy a entrenar, con el voy a jugar, quiero que me vea. Toda la mentalidad cambia totalmente y eso es normal, creo que le va a dar buena reacción a Santos y la afición es muy dura cuando tiene que serlo y es. Fantástica cuando hay buenos resultados, dijo Rodríguez. Por otro lado, Pablo Repetu se compromete con la afición tras su llegada a Club Santos. El equipo de Santos Laguna iniciará una nueva era de cara al cierre del torneo Clausura 2023 de la Liga MX al presentar de manera oficial al entrenador Pablo Repetu como su nuevo técnico en reemplazo de Eduardo Fentanes. El técnico uruguayo expresó en conferencia de prensa en el estadio TSM esperar recuperar el apoyo y la confianza de la afición de los guerreros con trabajo y compromiso de lograr los resultados esperados en la institución. Para mí es un orgullo estar en Santos Laguna. Ojalá pueda devolver toda esa confianza que me dan con trabajo y a partir de eso con los resultados que todos queremos. Pablo Repetu con respecto a su oscuro episodio con Guillermo Almada en Uruguay, el técnico charrúa expresó que tiene una buena relación con él y espera hacer su propia historia en la Liga MX como su compatriota. No me voy a comparar con Almada. Tengo muy buena relación, lo aclaro. En estos momentos que llegamos al club, tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos, declaró. El entrenador Pablo Repetu dirigirá por primera vez en su carrera en la Liga MX tras su paso en el fútbol de Bolivia, Uruguay, Ecuador y en los Emiratos Árabes Unidos con marca de 297 victorias, 157 empates y 158 derrotas en 612 partidos dirigidos para un porcentaje encima del 50% de efectividad. Por último, Eduardo Fentanes, ex Santos Laguna, podría llegar a la selección mexicana. Ante los malos resultados y una temporada bastante irregular, siendo la segunda peor defensa del torneo, Santos Laguna anunció de manera oficial, hace unas horas, la salida de Eduardo Fentanes del banquillo, a falta de una jornada para que termine el clausura. Esta había sido su primera experiencia como técnico fijo en primera división, ya que, en las ocasiones pasadas, estuvo como interino. Pese a que tuvo un mal torneo, en el Apertura 2022 terminó como tercer lugar en la tabla general, siendo la sorpresa del certamen. Sin embargo, parece que no tardará en encontrar trabajo, ya que, de acuerdo con Juan Carlos Zúñiga, reportero de W Deportes, podría unirse a la selección mexicana, pero en categoría juveniles, misma que comandaría Andrés Giguini. Fentanes ha tenido una extensa carrera como entrenador de equipos juveniles, por lo que esperan que su experiencia pueda ayudar al combinado nacional, sobre todo porque Santos Laguna ha sido uno de los equipos que mejores resultados han tenido en fuerzas básicas.